¿Están por ahí? Solo veo a uno conectado. Bueno. Eric Wilfrido, ¿me escuchas? ¿Qué tal, profesor? Sí, ahí sí, ya, probablemente. Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Bien, a ver, como ya hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Todo lo que es el sílabo de la asignatura y todos los pendientes están ya cubiertos. Hay que empezar a gestionar las notas, pero el aula virtual no dio una mano tan buena la semana pasada, así que veamos qué tal nos va con esta. Entonces, chicos, tengo una propuesta para ustedes. Me gustaría que estén más conectados. Están apenas cinco personas enchufadas hoy día, pero, bueno, ya estamos seis. Ver si es que adelantamos el examen. ¿Qué opinan? Si hacemos ya el examen de final de la asignatura para esta semana, puede ser para el día miércoles. Si es que el aula virtual lo permite, ¿no es cierto? Y ya, pues, les descargaríamos de una asignatura, de una materia para su ciclo de exámenes finales. ¿Cómo lo ven a la propuesta? Yo creería que sí, profe, que sí está bien, pero como estamos pocos y algunos no cogen todas las materias que, digamos, de quinto y es inconveniente, entonces puede chocarse o con otras cosas también. Pero verás que estoy hablando de hacerlo en el mismo horario de clases, ¿no? Es decir, no buscar otro horario, nada, sino este miércoles que tenemos clase a las doce de la mañana, pues ustedes le rendirían su examen de manera virtual y ya, pues, tendríamos las siguientes clases para hacer las discusión de las notas, feedbacks, etcétera, etcétera. Veo una manita, nada. Nani Michelle, dígame buenos días. Buenos días, Inge. Yo también creería que está mejor adelantar la prueba porque generalmente, como es por aula virtual, el aula virtual colapsa en la semana de exámenes. Eso es, siempre. Entonces, para evitarnos inconvenientes, yo diría que, bueno, pero esperemos a que sione a los demás, a ver qué opinan. Bien, tenemos dos comentarios a favor de hacerlo. Bien, ¿alguien más que quiera hablar? ¿Alguien que esté en contra? ¿Alguien que esté en contra, que piense diferente? Todo aquí, todas las voces son bienvenidas, ¿verdad? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Cuántos están conectados ya? Tenemos 12 personas. Creo que ya podríamos decidir más o menos. Ya con 12 estamos más de la mitad del curso, que son 18 personas. Entonces, para las personas que se están incorporando ahora a la sesión, había lanzado la propuesta de ver si adelantamos la fecha del examen. Con la propuesta de hacerla este día miércoles. Este día miércoles, dentro del horario de clase, a las 11 que tenemos sesión, usted se conecta, rinde su examen. Y dejaríamos las sesiones de la próxima semana para hacer retroalimentación de sus calificaciones, de sus notas y dar por finalizado este ciclo académico. Bueno, había tenido dos pronunciamientos de dos compañeros. Si es que alguien no está de acuerdo, pues menciónelo. O si es que alguien quiere aportar algo más, pues también puede mencionarlo. Si puede levantar la mano o libremente abra el micrófono y pues denos su punto de vista. Ya estamos 14 conectados de 18 posibles. Gracias. Profe. ¿Qué dice Giancarlo? Sígueme. Buenos días. De mi parte yo creo que sí. A mí sí me gustaría dar y adelantar la prueba de todo lo que ya para tener que ser algún de los otros días y a destinar tiempo para las materias un poco más pesadas. Listo. Perfecto. Espectacular. Ah, sí, pero no sé qué dirán mis compañeros. Ya, contigo serían tres voces de favor, Giancarlo. Alguien que esté en contra, alguien que quiera mantener el horario y dar en los días de exámenes del horario de la materia. O alguien que cualquier comentario. Son bienvenidos. Con libertad total, chicos. Como siempre hemos hablado aquí en clase, ¿no? Libertad total, libertad absoluta. Quien quiera hablar son bienvenidos. Gracias. 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 Carol, Dayana, le escucho. No sé si era para decir que también estoy a favor de que adelantemos el examen en esta semana. Bien, gracias, Carol, muy bien. ¿Tú piensas que Alex, Alex, me de mí? Pues Inge, yo también pensaba que está bien el plan de adelantar el examen para esta semana, porque el aula virtual en semana de exámenes es terrible. Entonces, yo lo veo una buena alternativa, la verdad. Vale, perfecto, yo también estoy de acuerdo con ustedes. ¿Alguien más quería hablar? Andrea Daniela Vázquez, ¿le vi con la manito levantada o no? No, pero igual sí estoy de acuerdo. Ah, muy bien, excelente. Bien, entonces, chicos, es que no hay ninguna voz en contra. Estamos 14 conectados, son 18 la asignatura. ¿Cuántas personas no han podido conectarse? Por algo habrá sido, ¿sí? Entonces, hagámoslo de esa manera, hagámoslo de esa manera. El día miércoles de la hora de clase, usted se conecta, rinde su prueba, y pues todos los promedios, ustedes saben, ya aparecen en el aula virtual. En lo que me deje calificar el aula virtual, les seguiré colocando sus notas ahí, y las siguientes semanas tenemos, pues, el próximo lunes podemos hacer una revisión de las notas, verlos por medios finales, y listo. ¿Les parece bien? Levanten la manito, porque veo que tienen a veces un poco de miedo de hablar ahí en el micrófono. Franklin, Javier Quinche, dígame. Ah, no, están poniendo la manito de estoy de acuerdo en esto, ¿no? Eso, eso. Pongan, pongan la manito. Qué maravilla, vean, todas las manitas levantadas. Ya, pues, entonces, mis queridas y queridos estudiantes, pongámoslo así, dejémoslo así. Ah, veo que sí, están prácticamente todas las notas, las manitas levantadas, ¿sí? Más los criterios que se han vertido aquí, pues, no tenemos nada mejor o nada más que hablar, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, les digo, les dejo libres para que puedan seguir con sus actividades, y yo me concentro en la parte de organizar calificaciones, ver las notas, etcétera, ¿no? Crear las rúbricas de evaluación para calificarles los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que sí van saliendo poco a poco las notas. Y, pues, ya tenemos algún criterio para el día miércoles. Y miércoles, 11 de la mañana, hacemos el examen, todo virtual. Y esperemos de que, claro, con eso no se sature la ola virtual, ¿no? Y no se mueve. ¿Vale? Eso, entonces, chicos, les dejo que tengan un gran día lunes, un gran inicio de semana. Y que les vaya de lo mejor, ¿no? Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Felicidad, felicidad. Hasta luego. Adiós, adiós.